Las masas que me caminan Yo desperté Que no nos llegaba Seguimos atrás Seguimos atrás Seguimos atrás Los seres vivientes Nunca soñé Seguimos atrás Estampas el amor Oye Ya que el amor De música ligera Nada más linda Nada más edad Venezuela Nada más edad Oye Ya que la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!